Bueno, muy contento de haber conseguido esta medalla por la partizuela. Era la primera participación que tengo en este evento, en los Juegos Mundiales de Conte. Y de verdad, bueno, creo que fue una competencia bastante fuerte. Rivales muy parecidos a los que, o casi los mismos rivales que tuve en los Juegos Mundiales en el mes de julio. Entonces, bueno, más o menos conocí un poco lo que venía a enfrentar acá. Pero igual, mucho nivel y había que esfuerzo al máximo para demostrar y llevarse esa medalla para Venezuela. Antonio, todos los combates los ganaste fácilmente. Ningún juez, cada uno de tus duelos, dio ganador al rival. Todos te dieron el punto a ti. Pero qué tan difícil estuvo la justa tomando en cuenta que es la segunda edición de estos Juegos y reúne a los mejores ocho de cada una de las disciplinas deportivas en cada una de las divisiones. ¿Qué tan complicada fue ganar esa medalla de oro? Sí, a pesar de que, bueno, de ese resultado, de los resultados 5-0, no quiero decir que los encuentros hayan sido fáciles. Son competidores de mucho nivel. Tuve que enfrentar los jueces a la PONES en las preliminares y luego en la final. Me enfrenté también contra Egipto, que había sido el competidor con el que tuve en la final en los Juegos Mundiales de Italia. Y yo creo que, bueno, la clave era salir, pues, como cada casada, como si fuera la final. Y de esa manera, marcar la diferencia. Las cosas se dieron, me sentí muy bien durante todo el campeonato y, bueno, eso fue lo que vieron los jueces. Antonio, quienes hemos seguido tu carrera, quienes amamos el deporte, no dejamos de lamentar que el karate no esté en la máxima cita del deporte universal, que no sea un deporte olímpico. Un nuevo triunfo en tu carrera, más de 10 campeonatos para americanos, dos veces campeón de los Juegos del Mundo, también campeonatos mundiales de karate y ahora este nuevo título. ¿Qué te falta en tu carrera, viendo todo ese recorrido que has obtenido a nivel juvenil, mayor, adulto? ¿Pero qué te falta en tu carrera, luego conseguir esta gran hazaña? Mira, yo creo que cada dosis es un nuevo nuevo, independientemente de que ya haya ganado un mundial. Cuando vaya al siguiente mundial, para mí eso es un nuevo evento, una nueva oportunidad de aprender, de demostrar. Y yo creo que eso es lo que me mantiene motivado, lo que me mantiene entrenando, ¿no? De ver cada evento como una nueva oportunidad, como un nuevo reto. Y de esa manera, seguir, pues, no solamente ganar o buscar ganar una medalla, sino dejar un ejemplo de trabajo, de constancia, de que las cosas se pueden lograr con eso, ¿no? Con amor, con pasión, con dedicación y haciendo las cosas correctamente. Antonio, ahora lo que viene de aquí en adelante, tomando en cuenta que has ganado el campeonato mundial 2010-2012, preparándote para el año 2014, ya cierras un año con dos medallas de oro en dos eventos mundiales, que reunió a los mejores atletas, a los mejores karatekas de todo el planeta, en los Juegos Mundiales de Cali y ahora en San Petersburgo, Rusia. Lo que viene de aquí en adelante, de cara a la carrera de Antonio Díaz. Bueno, ahorita atender un poco el cuerpo, ¿no? Del descanso que a veces pide, y comenzar a trabajar, porque el 2014 va a ser un año bastante fuerte, tengo que participar en la Liga Premier y ese evento importante para mí, que es el Campeonato del Mundo, que va a ser el premio en noviembre del año que viene. Antonio, ahora comentarte acerca de la dedicatoria que tiene esta medalla, tienes muchísima en tu palmarés, pero esta tiene un carácter especial, te preparaste de mejor manera para este campeonato, ¿y a quién se la dedica? Bueno, creo que a todas las personas que han estado conmigo, a mis padres especialmente, y de alguna manera también tenía una criatura especial, a mi abuela que falleció hace unos meses, y bueno, siempre estuvo apoyándome, entonces bueno, quiero dedicarle esta medalla a ella también. Antonio, sin lugar a dudas, que eres el atleta de deportes no olímpicos, que le ha dado más triunfos a la patria a nivel internacional. ¿A qué crees tú que se debe esto? Tomando en cuenta que tú eres una de las caras más visibles de la generación de oro, que en los últimos 14, 15 años ha logrado reivindicarse en cada una de sus disciplinas deportivas, pero ¿a qué puedes agregar tú? ¿Cuál es la responsabilidad que ha tenido tanto el Estado venezolano, las empresas privadas, todo lo que está en torno al deporte, para que hoy en día Venezuela sea una referencia a nivel mundial en materia deportiva? Sí, yo creo que ha sido un trabajo en equipo, como te decía, bueno, principalmente amar lo que uno hace, trabajar, esto no es fácil, es sacrificio, es entrenamiento diario, y es muy importante ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, como dices tú, tanto del gobierno como de las empresas privadas que me han patrocinado, de mi familia, de mis entrenadores, y bueno, de todas esas personas, ¿no? Que forman parte, como digo, de este equipo. Gracias a Dios he tenido ese equipo bien engranado, y eso me ha permitido, pues, alcanzar estos logros. Y, bueno, disfrutarlo al máximo. Yo creo que cuando uno hace las cosas con cariño, con pasión, los resultados siempre son positivos. Eso no tiene que ver solamente con una medalla, sino con lo que tú sientes cada vez que estás haciendo lo que te gusta. Antonio, muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Antonio Díaz, campeón de los Juegos de Deportes de Combate en Rusia. Una nueva medalla para la generación de oro, y, aparte, se puede decir que el título que le faltaba al Miranda.